Música Amigos de Megacable, muy buenas tardes, estamos transmitiendo desde el estadio La Corregidora de Querétaro en esta jornada 7 del torneo clausura 2012 a enfrentarse los Gallos Blancos de Querétaro en contra de los Cholos de Tijuana me acompaña el día de hoy mi amigo y compañero Alfredo Gorraez mi querido Alfredo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal Paco? Buenas tardes, entusiasmado, una tarde excelente para la práctica del fútbol la cancha del estadio Corregidora sigue en excelentes condiciones no debe ser pretexto para que podamos ver un buen partido el día de hoy y Gallos Blancos de Querétaro que quiere recuperarse de una dolorosa derrota en su visita de la semana anterior y que necesita reencontrarse con el buen fútbol con los goles y con la claridad de medio campo para adelante para aspirar a vulnerar a un medio campo y una defensa de Cholos Cuincles que se planta muy bien, que defiende muy bien, a la cual es muy difícil hacerle goles y que ha venido sacando buenos resultados, solo una derrota es muy difícil ganarle al cuadro del Turco Mohamed y Querétaro el día de hoy necesita encontrar la llave para sumar de a tres en casa Después de dos semanas complicadas para el equipo de Querétaro la anterior, ¿por qué? porque fueron a Jaguares y el señor Petrishevi que todavía se decía que era directivo del Querétaro regaña a Liborio Sánchez, lo culpa de la derrota ya en Chiapas y luego la otra semana donde ya lo separan del cuadro y esperemos que los muchachos no se hayan distraído, que hagan un buen partido de fútbol una tarde excelente sobre los 24 o 25 grados para llevar a cabo este encuentro estamos viendo que empieza a haber más gente que la vez pasada ojalá y la afición se muestre el día de hoy en el estado de la corregidora y que los muchachos dejen todos los problemas que tuvieron de pantalón largo en el vestidor y que hoy se alcen con una victoria ante el equipo del Turco Mohamed y es uno de esos partidos que se consideran de 6 puntos en virtud de que Tijuana es otro de los inmiscuidos para el tema del descenso Querétaro también lo es, Estudiantes ya ganó el día de ayer apretando con esto las cosas el Atlas también ya ha ganado en este torneo entonces Querétaro necesita el día de hoy reencontrarse con el triunfo que apenas sería su segundo en esta temporada aquí en el estadio corregidora y de esta manera empezar a alejarse un poco más de los demás equipos inmiscuidos en el tema del descenso así es, muy buen apunte por parte de Alfredo Gorraez porque desde la fecha 3 que recibieron al Atlas vienen de perder en esa fecha 3 de locales con América salen a Tigres y pierden pero en esa fecha 3 contra un equipo que están directamente vinculados en el problema del porcentaje le ganan al Atlas y ahora tienen que ganarle también a Tijuana para poder estar más tranquilos anímicamente y al menos vincular a Tijuana en caso de que se meta en el porcentaje y la realidad es que Querétaro en sus últimos dos partidos en casa no se ha visto mal ese triunfo contra Atlas desde luego y en la derrota contra Atlante Querétaro tuvo opciones se fue arriba en el marcador en par de ocasiones una mala actuación del arquero desgraciadamente en esta tarde pero Querétaro se ha visto bien en casa ojalá que el día de hoy lo pueda confirmar que no haya desatenciones y que con esa fórmula el cuadro de José Saturnino sume a 3 insisto amigos de Megacable quédense con nosotros a presenciar un gran gran partido de fútbol entre Gallos Blancos de Querétaro y Los Xolos de Tijuana en Megacable, en Megacable conectamos tu vida y a todos losем de Octavio Querétaro La ciudad de Guadalajara en las 7 2 2 Edgar Castillo 1 3 Javier Cantorri 5 Joshua Pablo El número 8 Gerardo Arce Rubir en riesgos con el número 11 Número 15 Don Corona Oh Oh Por eso Nunca shelved Diants León 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 Número 27, Cristian Pérez. Número 2, Efraín Cortés. Número 1, Ligorio Sánchez. Número 97, orgullosamente queretano. Número 99, orgullosamente queretano. Número 99, orgullosamente queretano. Número 500, orgullosamente queretano. Ven, norteo. Número 30,speculem. T elaboran mateo frente a las depósitas de ma only momentágenicos. Número dura también. Open pulOb bron董 niños vieron y likely que qualsan cantando. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Amigos de Megacable, ha terminado el partido en el estadio La Corregidora de Querétaro. Los Gallos Blancos de Querétaro han caído 2 por 0 ante los Cholos de Tijuana. Un gol de José Sand y otro de Riescos dieron y formaron la historia de este partido. Un muy mal partido por parte del equipo de Querétaro. Un José Saturnino Cardoso que no tiene variantes, que no hay cambios y que el equipo desgraciadamente sigue siendo muy chato a la ofensiva. Desgraciadamente así es, un Querétaro que genera pocas opciones de gol, que las pocas opciones de gol que tiene no son claras. Un Tijuana que se planta bien en el campo, un Tijuana que ataca bien, que se suman los elementos con alegría al ataque. Y en una jugada prefabricada, en una jugada de las que se trabajan en la semana, Arsene no puede conectar bien al balón, sin embargo ahí queda el balón franco, para que logren empujarlo al fondo de las redes. Y en el desconcierto, Gallos Blancos no puede ordenarse. Y unos minutos después cae el segundo gol que acabó por sentenciar por completo el partido. Y Gallos sin ninguna capacidad de respuesta, terminó el partido totalmente desdibujado. Así es amigos de Megacablona, derrota más para el equipo de casa. Y dentro de 15 días recibirán al equipo de Monarcas Morelia, uno de los equipos que mejor está haciendo fútbol. Y ojalá y José Saturnino Cardoso toda la semana trabaje, y que trabaje en serio porque van a visitar a Monterrey, uno de los equipos que se ve como favorito para llevarse el título de este Torneo Clausura 2012. Quizá lo mejor de hoy, el día futbolístico en el estadio Corregidora, fue el merecido homenaje que se le hace a Mauro Néstor Jerko, un histórico del fútbol queretano, y la afición se le entrega el día de hoy. Es quizá lo único rescatable para la afición queretana el día de hoy en la cancha del Corregidora. Así es, la afición se va triste de este maravilloso estadio, la Corregidora de Querétaro, por la derrota de Gallos ante Cholos de Tijuana. Vamos a despedir la emisión de hoy, dándole las gracias a nuestro buen amigo y compañero de programa, Alfredo Gorra. Gracias Alfredo, por haber estado en la emisión de hoy. Gracias a ti Paco, gracias a los amigos de Megacable que nos acompañan. Amigos, muchísimas gracias por haber estado en el partido del día de hoy entre Gallos Blancos de Querétaro y Cholos Cuincles de Tijuana. Recuerden que en Megacable, en Megacable conectamos tu vida. Gracias por su atención. Gracias por ver el video.